Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 21 de marzo. Cristo es el mediador de la nueva alianza, para que, por su muerte, los que han sido llamados, reciban la herencia eterna que les había prometido. Oremos. Atiende, Señor, a quienes te dirigen sus ruegos, y protege en tu bondad a quienes hemos puesto la esperanza en tu misericordia, para que, purificados de toda mancha de pecado, perseveremos en una vida santa y lleguemos a ser herederos de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Cuando Dios se le apareció, Abraham se postró con el rostro en el suelo. Y Dios le dijo, aquí estoy. Esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera. De ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes, de generación en generación, establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham, cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 104. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su Señor y a su poder. Búsquenlo sin descanso. Recuerden los prodigios que él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor. Estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen. El Señor es nuestro Dios y gobierna en la tierra, sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas. De la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras, no morirá para siempre. Los judíos le dijeron, ahora ya no cabe duda de que estás endemoniado. Porque Abraham murió, y los profetas también murieron. Y tú dices, el que es fiel a mis palabras, no morirá para siempre. ¿Acaso eres más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús. Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi padre, aquel de quien ustedes dicen, es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco, y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio, y se alegró por ello. Los judíos le replicaron, no tienes ni cincuenta años. ¿Y has visto a Abraham? Les respondió Jesús. Yo les aseguro, que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces, recogieron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se ocultó, y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar. Con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos invita a abrir el corazón, y aceptar su palabra, aceptarlo a él, que es la palabra viva de Dios, para que nuestra vida vea la resurrección. Amén. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Estamos en la semana de dolores, y vaya si no son dolores este rechazo a Jesús. Históricamente, Jesús estaba ya en Jerusalén, pero aquella gente, en lugar de creer en él, en lugar de aceptarlo, tal vez la gente sencilla así, lo rechazaban, y planearon matarlo, y lo lograron, pero no acabaron con él, porque resucitó. Hoy es un día jueves, y como todos los jueves especialmente, preparemos esos huertos tan hermosos que se ponen en las iglesias, en los altares, y que realmente sea esa una fortaleza. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero, del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continúa este tema, más bien dicho, este ambiente caldeado, verdad, contra Jesús. Él está delante de las grandes autoridades teológicas, biblísticas, bueno, pero estos son los que precisamente lo rechazan. Saben la Escritura, pero no tienen el Espíritu Santo. Por eso, como dice Pablo, en la segunda carta a los Corintios 3, 17, la letra mata el espíritu de vida. Recuerdo una persona que me decía, yo estoy triste porque he frecuentado la palabra de Dios, he estudiado la palabra de Dios, he orado con la palabra, pero cuando hablo de esto con el esposo, que era más duro que una piedra en el corazón, pues bueno, yo le decía, hay que rezar por él. Los argumentos no bastan. Hay que poner en mano de Dios a la persona difícil. Por eso hoy nosotros tenemos aquí un ejemplo de fe. Abraham. Abraham es el hombre que caminaba y caminaba y pasaban años y años y lo que Dios le había prometido no llegaba, pero Abraham seguía caminando. Esa es la fe verdadera, cuando tenemos perseverancia, constancia y siempre recurrimos al Señor. Por eso el Señor hoy le dice que le va a cumplir su promesa. Abraham le dice, cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad de generación en generación. La alianza, en este caso, es nuestro bautismo. Vivamos el bautismo. Ni me acuerdo cuándo fui bautizado. No, pero lo eres. Sabes que lo eres. Y contra esa fe de Abraham, volvemos a encontrar hoy a estos expertos en la ley, de esos que manejan la Biblia como que fuera baraja, pero no creen en Jesús. No creen en él. Cuando él habla de Abraham, entonces le dicen, tres, tú que eres más grande que Abraham. Y él dice, antes que Abraham, Abraham, que ustedes dicen que es su padre en la fe, antes que Abraham existiera, yo existo. Naturalmente, esto ya fue el colmo. Querían agarrarlo, recogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. No hay más terco que el que no quiere creer, ciego que el que no quiere ver, sordo que no quiere oír. Pidamos en este tiempo de conversión la apertura a la palabra de Dios y preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, este ejemplo de Abraham que vivía de la promesa, él no veía que llegaba, pero seguía caminando. Seguimos este ejemplo de fe en lo que Dios nos dice que nos puede dar. Y la segunda pregunta, nosotros que decimos que tenemos una fe, que practicamos la fe católica, que no católica, pero que yo creo, yo creo, también tenemos humildad para decir que a veces somos tercos de corazón cuando Dios nos habla. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que ha rechazado. Incluso atentan contra su vida, agarraron piedras, pero él se fue y le decimos, oh Cristo, ciertamente viniste a tu pueblo y tu pueblo te rechazó. Haz que nosotros no seamos así. Danos el don de la fe. Aumenta nuestra fe, porque lo que tú nos pides en estos días de conversión, en estos días de confesión, no estamos dispuestos a hacerlo. Haznos humildes como nuestro padre Abraham para seguir caminando sin pruebas. Y que esta fe nos lleve hasta la Semana Santa, hasta la Resurrección. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 104 dice, el Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Y esto es muy importante, porque ciertamente nosotros sí olvidamos. Ah, sí, te había dicho que iba a ir a tal lugar, sí que te iba a ayudar. Dios es Dios y nos ha prometido la vida nueva. Cuando nosotros nos pongamos ciertamente en la conversión. No desconfiemos de Dios. Desconfiemos primero de nosotros mismos, que lo olvidamos y que no cumplimos. Entremos en el momento de la contemplación. Repasemos estas palabras maravillosas del Salmo 104, porque el Señor, en realidad, debemos buscarlo en estos días fuertes. Digamos una vez más, el Señor nunca olvida sus promesas. Hoy, finalmente, en la acción, en este jueves de la Semana de Dolores, nosotros queremos, ante todo, pedir a Dios el aumento de la fe. Tenemos endurecimiento del corazón, tenemos callejones cerrados donde parece que estamos atrapados en nuestra propia soberbia. Pidamos a Dios ese don de la conversión profunda, que es abrirse a que Dios haga su obra en nosotros. Y pidamos especialmente, hermanos, por todos aquellos que están pensando en otra cosa, ni cuaresma, ni Semana Santa, y que son hermanos nuestros. Pensemos en esos países que un día tuvieron ejemplos de fe, pero que ahora solo creen en el bienestar, en el placer, en hacer lo que me da la gana. Bueno, ni hijos hay en estos países y es una cosa grave. Esto sea posible por intercesión de María Santísima, la mujer eucarística, porque hoy es jueves. Jueves de este año del Congreso Eucarístico Nacional 2024. Infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Victor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.